Desde el Instituto Río Paraná presentamos este material, compartimos con docentes y alumnos un día de clase en el nivel secundario. Gracias Roxana, gracias a Dios, con mucho éxito y aprovechando este primer programa, ya ha iniciado el ciclo, queremos desearle a todos los chicos un muy primer día de clase como están viendo ustedes en las imágenes. Gracias a Dios y en todos los niveles arrancaron las clases el 2 de marzo, por eso en esta oportunidad queríamos hablar un poquito del nivel secundario y de las promociones especiales que estamos teniendo. ¿Qué ofrecen para el nivel secundario? ¿Qué distingue el Instituto Río Paraná? Bueno, lo que caracteriza a la institución, como dice nuestro eslogan, una educación al alcance de todos, una educación integral. Justamente ese es el propósito de nuestro proyecto educativo, que el alumno esté contenido, por eso son grupos promedio de 15 chicos por salones. Hay un seguimiento pedagógico en cada una de las áreas que permite que el tutor esté acompañando los aprendizajes del chico. Y por supuesto nuestras aulas multimedia, que son salones preparados con pantallas LED, computadora, internet, aparte de la pizarra y los otros recursos didácticos que se utilizan en cualquier institución. Tecnología que los viene acompañando hace muchos años ya ustedes. Sí, así es, desde el año 2009 tenemos implementado este sistema de pantallas LED en los salones, que permite que los aprendizajes sean mucho más dinámicos, más divertidos, y que el chico aprenda a través de lo que está usando cotidianamente, que es la tecnología. La disciplina, el comportamiento, además está monitoreado por cámaras. Así es, tenemos también todos los salones monitoreados con cámara filmadora, que permite que estemos controlando constantemente, y un régimen disciplinario muy importante, que consiste también en trabajos disciplinarios, que permite que el chico reflexione acerca de su actitud o de su mala actitud o de su indisciplina, con trabajos castigo, como decimos acá en la institución, que llevan a la casa y que sí o sí tienen que completarlos para compensar esta indisciplina. ¿Están las inscripciones abiertas todavía o ya están cerrados los cupos? Seguimos inscribiendo el mes de marzo, un mes muy particular para las instituciones educativas. Tenemos abiertas las inscripciones en todos los niveles y especialmente en primer año, y bueno, en los niveles siempre hacemos un lugarcito, porque si hay que abrir cursos los abrimos, porque el objetivo es que aquellos que quieran formar parte de nuestra institución se acerquen y ofrecerle nuestros servicios.